Disfrutando en compañía de varios artistas de la región, la gente de Burato. Qué lindo programa que me han hecho, con esto lo puedo doblar. Y directamente armaron un colito de papapita, ¿no? Bueno, está la gente de Mura Producciones de Bahía Blanca ofreciendo un show. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía, me dejó aquella entardia quitando el pañuelo, sentada en la orilla. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, parado en la arena. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando, y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Embriajo aquella tarde, el aroma del mar. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando, te llevaste contigo, mis últimos besos, mis últimos años. Te embriago aquella tarde, el olor de azahar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía, me dejó tu mirada de fuego encendido, clavado en la luna. Marinero de luces, de amor y de sombra, de mar y de olivo, se quedó tu silencio de rojo y arena, clavado en el mío. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando, y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando, te llevaste contigo, mis últimos besos, mis últimos años. Embriago aquella tarde, el olor de azahar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. No, 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 no. El hombre de pago es hacerlo sin miedo La moza más linda, ansiosa me estrear Atacaré que voy mi amor, con ganas de muancear Y en el corazón repicar, el alma y enamorar Se van arrimando los bailarines Que comience mucho a gustar, porque todos quieren bailar Y la fiesta se agranda más, con fuertes y malmas Bailando en el gato estoy, como santiagueño Una niña del lugar asoma su cuerpo En el escenario se arma el revuelo Todo es alegría, bajo mi cielo Hay un viejo que está machado, que se poncho a revolver Si toma hasta la aclarar, mira o va a quedar no más La última vuelta para el gato alegre El llevante con todo maderal, zapateando hasta terminar Y ambos no se sigan igual, floreando su zarantial Bailando en el gato estoy, como santiagueño Cierra la participación del taller agradeciendo al municipio, a Cultura que nos invitó A los chicos que están haciendo una movida impresionante Al sol que salió Al sonido, fundamentalmente Así que bueno, muchísimas gracias y con esto nos vamos a seguir Hola Hola, 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 hola Hola, hola, hola Bueno, vamos a contar los tortos y los hijos Tortos y hijos ¡Adiós! 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 Es una de frío y hermosa como ayer Tal exalta como dos hijos son tres Ella llegó a mí, apenas la pude ver Aprendí a disimular bien tu tibé Bienvenida, Casandra Bienvenida soy a mi niñez Sigue y sigue bailando alrededor Aunque siempre seamos pocos los que Los que te podamos ver Les contaste un cuento sabiéndolo contar Y creyeron que tu alma andaba mal La mediocridad para algunos es normal La locura es poder ver más allá Baila y baila, Casandra Y yo un bien, bien, bien la pude ver Hoy no soy yo de fantasmas ni de Dios Solo te cuento las cosas que Se te suelen poder Bienvenida Bienvenida, Casandra Bienvenida soy a mi niñez Sigue y sigue bailando alrededor Aunque siempre seamos pocos los que Los que te podamos ver Bienvenida Gracias 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 Ono Claro Gracias Muchas gracias Ay Más Aquí ¡Gracias! 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 Hoy no pasará, mujeres tendrán que pelear. Juan Azuloy, flor del alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La sacamos dos. Le sacamos tres. Le sacamos tres. Seis. Menos tres. Es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No puede ser. Vamos otra vez. A ver. Ayúdenme a contar a ver cuántas hay acá. Vamos de vuelta. una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 a seis. Le sacamos una, le sacamos dos, le sacamos tres, y ahora sí, una, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno chicos, no les puedo mostrar nada, nos vemos más tarde, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Hola, mi nombre es Estefanía Rivera de Guberón y el primer tema que voy a cantar esta tarde va a ser La Playa de la Alejandra. La Playa de la Alejandra La Playa de la Alejandra La Playa de la Alejandra El día de la despedida De esta playa de mi vida Te hizo una promesa Vuelve a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos De tu alma y al cielo ¿Y quién me trajo de ti? Si pudiera volverme siempre Debería cada día amarse Sonrido como cada vez Como aquella Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los sueños de la aventura Tu vida Tu vida Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Te voy a escribir la canción más bonita del mundo